Y otra empresa que hoy queremos destacar es la constructora Andrómeda, fundada por los hermanos Iván Augusto y Mauricio Cajamarca, quienes desde niños aprendieron del negocio gracias al trabajo de su padre. Este año cumplen 14 años de aniversario y por eso nos acompaña Rosa Cajamarca, que es jefa de ventas de la compañía, a quien le agradezco por aceptar esta invitación en boga. Bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí presente junto a ustedes y a todos los televidentes. Bueno, ¿cuáles han sido los mayores retos de esta empresa familiar? Bueno, diría que uno de los mayores retos y sobre todo que fue en la pandemia fue poder seguir brindándoles trabajo a nuestros empleados y la verdad es que estuvimos muy gustosos de que hayamos podido brindarles la solvencia para ellos y su familia en este tema de la pandemia. Y ahora pues tenemos nuevos retos, como dice usted, estamos ya buscando la forma de expandirnos a más lugares fuera de Azuay y Cañar y pues esa es ahora nuestra meta en el siguiente año. ¿Cuántas plazas de trabajo ustedes han creado? Alrededor tenemos unas plazas de trabajo de 60 personas y esperamos que con la expansión que hagamos fuera de Azuay y Cañar pues brindar más empleos en el Ecuador. ¿Dónde planean expandirse? Estamos buscando por las zonas Pito y alrededores y también para Loja y Costa. Ok. ¿Qué los diferencia de las demás constructoras? Bueno, lo que nosotros tenemos como prioridad es brindarles un servicio de calidad a nuestros clientes, es decir, basarnos en todas las ideas que ellos tienen y transformar sus sueños en algo tangible, es decir, la cabaña de sus sueños y básicamente que nosotros ocupamos todos estos materiales autóctonos, por ejemplo, de la cuenca, es decir, por ejemplo, los materiales artesanales como el hierro forjado, entre otros y plasmarlos en una construcción moderna. La innovación en diseño y construcción son sus principales características. Hablemos sobre las cabañas ubicadas en Chayuabamba, por favor. Claro que sí. Bueno, como un evento especial que nosotros estamos realizando para todos nuestros clientes por estos 14 años de aniversario, tenemos nuestra casa modelo permanente abierta en Cuenca Chayuabamba que pueden visitarla con mucho gusto y sobre todo pueden conocer todos los acabados y pueden elegir estos acabados para la construcción de su cabaña. Ustedes tienen un centro de acabados. ¿Qué encontramos ahí y dónde está ubicado? Pues pueden encontrar todo lo que es el grez artesanal, diferentes tipos de grez artesanal, modelos de chimeneas, hornos de leña, mesones tradicionales y sobre todo en nuestro trabajo que se prioriza en lo que es la madera de pino y eucalipto. Estamos viendo, sí. Y obviamente nuestro centro de acabados se encuentra en la ciudad de Cuenca, en Chayuabamba, en la dirección Avenida Bombero y Avenida Calotarín. Bueno, estábamos viendo, precisamente estamos viendo en estos momentos todavía imágenes de esta proyección, de cómo se ven estas cabañitas. Y cuénteme algo, ¿esto se hace de acuerdo al gusto del cliente? ¿Ya hay algo estandarizado? ¿O el cliente si quiere hacer algo de acuerdo a su gusto puede hacerlo? Claro que sí, todo es de acuerdo al gusto del cliente. Nosotros tomamos las ideas que ellos tienen, las ponemos, como les digo, en algo tangible. Primeramente hacemos un diseño de acuerdo a lo que ellos nos especifican. Podemos hacer todo el cambio de materiales y diseños que se requieran hasta lograr el diseño que ellos desean. ¿Y cuántos modelos de cabaña tienen? Ahorita hemos venido construyendo más de 20 cabañas ya y seguimos ya en este proceso innovando nuevas cabañas con nuevos materiales. Si yo quisiera una cabaña de pronto en otro lugar, ¿ustedes me la pueden construir también? Ahora estamos en lo que es Azuay y Cañar, en todas las zonas de Azuay y Cañar, pero como le comento, al próximo año ya esperamos expandirnos al menos a la zona. Ok, con la expansión, pero si yo tengo un terreno, por ponerle un ejemplo, ¿sí lo pueden hacer? Claro que sí, la idea es construir en su terreno y le cuento que lo que más desean nuestros clientes es, por ejemplo, construir fuera de la ciudad, en terrenos que, por ejemplo, los han heredado de sus familias o han comprado. Entonces, esa es la idea, irnos a los terrenos que tienen nuestros clientes y construir ahí la cabaña. Para información, para todos nuestros amigos televidentes que de pronto se animan a hacerse una cabañita, ¿dónde pueden encontrar? ¿Cuáles son sus redes sociales? Espero que sí. Ahora, como les comentaba, tenemos este evento. No solamente pueden conocer nuestra cabaña modelo, sino también cabañas residenciales y vacacionales que hemos construido. Pueden agendar su visita al 099-310-5431 o buscarnos en nuestras redes sociales como Constructor Andro. Muchísimas gracias por acompañarnos y que continúen los éxitos. Qué gusto tenerle en En Boga. Muchas gracias. Que le vayamos. Chao, chao. Bien, amigos televidentes, vamos a continuar. Quiero recordarles que nosotros tenemos nuestra página web www.telerama.es donde ustedes van a En Boga, hacen clic y listo, tienen toda la información del programa. También pueden seguirnos en arroba en boga empresarial que es nuestra cuenta oficial de Instagram donde también se ponen al día y tienen toda la información del programa.